Hola buen día a todos, hoy les traigo la primera parte de Iron Man en el Fenlien, bueno comencemos, después de que Tony fue a Japón, Tony estaría platicando con el señor Kakusawa sobre Lucy, señor Tony, tenía entendido que ustedes ya se conocían, ¿verdad? Nota del autor, Tony conoció a Lucy después de Iron Man 1 y antes de Iron Man 2, en una misión contra terroristas, y cuando Lucy aún era una niña, fin de nota, si, la conocía, ¿a qué se refiere? Nunca pensé que asesinaría gente de esa manera tan brutal, entonces sabe bien que representa un peligro para la sociedad, Tony se quedaría serio un momento, si estoy consciente, entonces nos ayudará. Tony muy serio asentaría con la cabeza, muy bien señor Tony hace bien, pero le tengo que recordar que si no está con nosotros está a favor de esos Diclonius, Tony solo se quedaría serio, si lo sé, muy bien, la Diclonius escapó apenas ayer en la noche, aproximadamente a las 3.30 de la mañana, usted y un grupo de soldados la irán a capturar, señor, yo puedo defenderme solo, si lo sé, solo es una precaución, está bien, bueno es todo por ahora, lo llamaremos cuando la localicemos, más tarde, señor Tony, localizamos a Lucy, está en la ciudad de Kamakura, Jarvis la Mark 3, así Tony y los soldados irían en un helicóptero, mientras un soldado les decía las características de Lucy, señores me adelantaré y buscaré a Lucy para capturarla, así Tony saldría del helicóptero, mientras volaba vio a alguien en una playa, así aterrizaría, y quedaría sorprendido de que era nada más y nada menos que Lucy, Tony se quedaría quieto un rato, recordando Lucy lo voltería a ver, perdóname Lucy, diría Tony con lágrimas en los ojos mientras apuntaba con la mano, bueno hasta aquí la primera parte, luego subiré la segunda parte que nos veía.